En las instalaciones del Círculo Militar de Margarita, se realizó un acto de inauguración de la sucursal del ICFA, con entrega de vehículos y donativos a funcionarios activos de la Fuerza Armada Bolivariana. El día de hoy es muy importante para el ICFA, porque de alguna manera nosotros estamos logrando un objetivo sumamente importante con la inauguración de esta sede aquí en la isla de Margarita. El ICFA tiene 62 años de creado, y en 62 años solamente había podido descentralizarse en cuatro estados. Ya hoy en día esta es la sexta sucursal que estamos nosotros inaugurando, de un plan que tenemos de realizar 12 sedes más en el estado, próximamente traemos en Maturín, luego en San Fernando de Apure, de ahí iremos a inaugurar en San Juan de los Morros, en Mérida, etc. Y esto es con el objeto de que los beneficios que el ICFA aporta puedan llegarle al afiliado lo más cerca posible de su sitio de trabajo. El ICFA ofrece beneficios o lleva felicidad social a nuestros afiliados en cuanto al cuidado integral de la salud, en cuanto al sistema del crédito, en cuanto a vivienda, crédito de vehículos, y bueno, anteriormente, para poder acceder a estos beneficios, el afiliado tenía que dirigirse a Caracas, o a Maracaibo. Hoy en día, pues estamos tratando de llevarle el beneficio a su sitio de trabajo. Es un compromiso que nosotros teníamos con el pueblo militar, que hoy, gracias a la revolución de nuestro comandante en jefe, el compromiso y la solidaridad que él tiene con este pueblo, nos ha obligado e instruido para llevar el servicio a toda la población militar, encuéntrese donde se encuentre. Bueno, sí, muy contento, la familia, los niños, nunca esperábamos que nos iban a dar un vehículo así tan rápido en la acción que nos la dieron. Sí, sin inicial, sin ningún Bolívar vamos a dar, lo que pagamos fue el seguro, que bueno, una cómoda cuota que nos dio el seguro, que nos va a asegurar el carro, pero feliz, contento, pues contento de tener nuestro vehículo. Agradecerle ante todo al ICFA por hacer esto posible, por prestarnos las instalaciones para que haga esto posible, y un agradecimiento eterno al presidente Hugo Rafael Chávez Frías por hacer estos logros posibles, porque sin él realmente esto no hubiese sido, este sueño no se hubiese hecho realidad.